Y ya es el dueño de las pick-up, Juan Pablo Giannini. Una nueva victoria en la temporada. Felicitaciones, Juan. Bueno, gracias. Y sí, la verdad que increíble el grupo humano que tengo de trabajo, ¿no? Como lo digo siempre, mérito de ello, ¿no? O sea, a uno le toca manejar este tipo de vehículos y con el funcionamiento que tiene. Es rápido a la hora de clasificar, a la hora de correr funcionamos bien. Por ahí hoy no fue la mejor virtud que tuvimos, pero bueno, me pude defender. A ver, obviamente que le duelen los kilos. Y bueno, a seguir trabajando. Esto es día a día y todos trabajan, todos evolucionan. Nosotros también, así que ya en la categoría hay muchas camionetas que están ahí en el mismo nivel que el mío. Así que nada, a seguir trabajando. ¿Cómo era, Juan, cada relanzamiento donde tuviste que aguantar la presión de Norberto Fontana? Sí, sabemos todos que el Norberto es aguerrido, tal vez como yo. Y bueno, sabía que por ahí iba a intentar por fuera, pero la virtud que tenía mi camioneta era el funcionamiento en el Curbón. Él era mejor en el misterio, entonces sabía que por ahí iba a ser difícil que me sobrepase ahí. Pero bueno, sabiendo que teniendo a Norberto al lado, todos sabemos que nunca sabés cuándo se va a tirar. Y bueno, obviamente me tomé mi recaudo. Y bueno, transitando el Curbón después era tratar de hacer el misterio lo más rápido posible. Y bueno, así fue. Total y gracias, Juan. Total y gracias una vez más. Saludos a Gonzalo Sánchez, a Rodi, a Gu, que me dio un motor impresionante. La verdad, felicitarlo, que fue gran mérito del triunfo.